El otro día le dimos a Radrizani, por algunas cosas que dijo, y como yo soy un... Uso es un equilibrio. Feligresa, un equilibrio. Feligresa, mira, voy a leer lo que dijo Monseñor Ojea, porque la verdad que Ojea dijo en esta declaración de Iglesia, donde hablaban de que aumenta el mal humor, muchas cosas que podían haber sido varias medallas. Pero elegí la de oro porque... Bien, ¿te gustó? Bien. Bueno, pero dijo, a ver, dijo, nosotros estamos bien, los equivocados son los demás, dice Ojea, que muchos piensan de esa manera. Esto no es justo, dijo, ni totalmente honesto. En muchas de estas situaciones hemos tenido nuestra parte de responsabilidad. Esto nos debe hacer pensar en nuestra propia conversión personal y pastoral. A ver, la Iglesia que venía con un poquito... no es malo una autocrítica. No, hay un poquito de responsabilidad. No hace poco que con el partido. En un país donde no abunda, ¿no? No. Monseñor, el oro es para usted, yo sé que usted lo va a donar, así que se lo mandamos tranquilamente. Tranquilo, tranquilo. Plasmo, por favor. Y bueno, Aníbal, Jorge, los dos ex ejes de gabinete, esta semana la jueza María Servini de Curía elevó a juicio oral el juicio, la causa por los fondos de fútbol para todos. Hay otros, sí. Hay otros implicados. Aníbal, digo que espera que lo aplaudan. Sí, 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 no sé quién. Los Inchequilmes. Sí, sí. Pero, digo, hay otros involucrados, está Marioto. Estos dos señores fueron jefes de gabinete. Hay un tercero. A Valmedina. ¿Qué zafó? Zafó. Zafó de este. A ver, cuando termine el juicio, si les va bien y son absueltos, nosotros retiremos la medalla. Por ahora le damos medalla de oro a Capitanich y a Aníbal Fernández. Música, por favor. Y se viene el hermano, se viene el hermano, Alberto Rodríguez Sá. ¿Por qué le damos la medalla? Porque le damos el Pinocho. Claro. Porque, bueno, básicamente porque no dijo toda la verdad. ¿Y por qué no dijo toda la verdad? Porque hizo un discurso diciendo que él y su provincia, la gobierna ahora, rechazan los 386 millones que Adolfo, su hermano, consiguió cuando los diputados de San Luis dieron el corum en diputados para aprobar el presupuesto. Sí. Se pelearon los dos hermanos en ese momento. Pero Adolfo dijo, ojo que son 380 millones. Hay un acto impermanente, ahora Alberto salió ayer esto. Todos sabemos que Alberto está jugando cerca de Cristina. Todos sabemos que Adolfo está jugando, no digo cerca, pero siendo funcional a veces al gobierno. Yo quiero ver, vamos a esperar si eso es 386 millones. Policía bueno, policía malo. Alberto no dijo toda la verdad, esto es Pinocho, va para San Luis, nosotros volvemos el jueves que viene. Gracias. Gracias, chau.